Bien, señores, uno de los viejos robles, ahora del Partido Revolucionario Moderno. Don Limber, Fabián Limber, cuéntame, ¿cómo tú ves el desarrollo de esta votación en la primera convención del Partido Revolucionario Moderno? Bueno, hasta ahora las cosas van marchando bien. Vengo saliendo de ese centro, de la Escuela Manuela Díaz Jiménez, donde hay alrededor de 60 o 70 personas votando ahora mismo. ¿Ya tú ejerciste el derecho de votación? Sí, ya yo voté en el ayuntamiento, en la mesa de 35. En Limber, hay quejas de algunos ciudadanos que no aparecen en el padrón, no han podido ejercer todos. Eso sucede en todos los procesos electorales de todos los partidos. De una forma u otra, están votando los reconocidos, están inscribiendo en el padrón que tú vas a llevar en el listado de concurrente, porque aparte de que tú apareces en el padrón también en el listado de concurrente, pues hay quienes votaron. Entonces, a los que son reconocidos, les vamos como las formas. Nos acaba de decir, Limber, en cámara, como ya nuestros televidentes han visto, el doctor Pedro Mejía Pica, de la CLO, que hay centros que ya se le han agotado las tarjetas, las boletas para votar. ¿A qué tú crees que se debe eso? Bueno, sucede que todo proceso tiene su alta y su baja. Ahora mismo vino el doctor Johnny Ortega de Vicentillo a buscar una boleta, que hicieron falta en Vicentillo, como también están pidiendo de Locafece y de Pedro Sánchez, que van a reforzar, a mandar 230 votos. O sea, que no solamente se han agotado en el casco urbano, también en las zonas rurales. Exactamente. Pensaron unas cosas, ahí ha salido más votación. ¿Ha venido más gente a votar? Más gente va a salir a votar, sí. Bien, muchas gracias, Limber. Ok, siempre. Muy bien.